El mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Raca, taca, taca, taca El mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Raca, taca, taca, taca El mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Raca, taca, taca, taca El mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montado Raca, taca, taca, taca Con el mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montado Raca, taca, taca, taca Con el mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montado Raca, taca, taca, taca Con el mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montado Raca, taca, taca, taca el mundo está en su viaje y yo en la disco finca y la madre que no diga que yo aquí le monta Pues el mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Pues el mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Pues el mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao To el mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao To el mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao To el mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Con el mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Con el mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Con el mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Con el mundo está en su viajillo en la disco finca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!